Recuerdo perfectamente el día que dijo que sería padre Con lágrimas en los ojos como sintiéndose culpable Sabiendo que era mi sueño tenía dudas razonables Pintor que aspiraba a rapper no sonaba tan rentable Se complicó de entrada días en lo que perdía sangre Yo muriéndome de impotencia por ayudarle La abstinencia hizo lo suyo pa fumar tenía que alejarme Y decidí que me coman los nervios antes que marcharme Más que estar no podía ser ella tenía el mayor reto Y lo hizo con la frente en alto aunque adolorida por dentro Mientras tanto el padre es rapper que seguía pintando depthos Que jamás alquilaría si no lo hacía con sus textos Delgada panza pequeña así empezaba el quinto mes Con ese metabolismo que no engordas aunque comes A mi me pasaba lo mismo que era más por el estrés Faltaban cuatro pa aprender lo que ni en nueve podés A un mes y medio después de conflictos y discusiones Donde cada duda es juez y cada besos perdigones Pataditas en el vientre calmaron tantos temblores Que después volvieron pero disfrazados de doctores Un ecógrafo resentido utilizando tacto frío Sin medir lo que decía con un tono presumido Ponía en duda la fuerza del niño aún no nacido Sin saber que pasaba solo que no pesaba lo debido Dios mío te estoy rezando incluso aunque dudó que existes Te regalaría mi alma aunque si estás no la quisiste Pero no lo hagas por mí sino por ella que llorando insiste Que estás segura que hará que esto no sea triste Llego el día y yo sin haber dormido Muchas horas de espera nerviosismo en los latidos Después de un suspenso ilógico me avisan que está vivo Pero según sus palabras había nacido deprimido Dos semanas de incubadora donde viajaba dos horas Para solo verlo una y después volverme a sola Volviendo a dejarla sola sabiendo que quizás llora Pero también que por él jamás tocaría la lona Y ahora, tres años después que parecen tres segundos Ese bebé deprimido ha crecido y cambiado el rumbo Me ves a juegas en sucia mira con ojos profundos Y para mí se parece el niño más feliz del mundo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.